En esta película una familia, desahidirse de viaje pero se les olvidó su hijo que va a tener que proteger su hogar de unos ladrones. En esta película un cartero y un leñador tendrán que hacer de un pueblo en guerra a un pueblo, pacífico y amoroso con la magia de la Navidad. La película se trata de un burro que tratará de salvar a José y María y que nazca Jesús. La continuación se trata en que vuelven a perder a sus hijos o lo que en Nueva York, pero esta vez tendrá que defenderse de los mismos ladrones de la vez pasada. Se trata de que un hombre tendrá que sustituir a la santa porque se cayó. Se trata de que un señor que odia la Navidad tiene sueños del pasado y futuro y tiene que cambiarlo disfrutando de lo que más importa la Navidad. Se trata de que dos hermanos capturan a santa y el trineo en Choca y tienen que recuperar las cosas para terminar de repartir regalos. Un niño se embarca en un viaje para buscar a su padre y encuentra un pueblo de él. La continuación es de que un muchacho quiere extinguir la Navidad, sin embargo, la niña y un niño junto con santa y sus amigos tendrán que detenerlo. Se trata de que el Grinch quiere robarles la Navidad a los quienes por el pasado que tuve. Y el Grinch quiere robarles la Navidad a los mismos ladrones del pasado. ¡Para لا! La Navidad a los pequeños de este dos hermanos de la Navidad a los que están creciendo, por el segundo hermanos de la Navidad, ¡sabes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!